Y si usted busca una experiencia recreativa mientras disfruta de espacios verdes, definitivamente la opción perfecta se encuentra en Nueva Concepción, Chalatenango. Se trata del Parque Acuático Splash, donde su principal atractivo son las piscinas, ya que sus diseños y profundidad varían para que pequeños y grandes puedan disfrutar por igual. Parque Acuático Splash cuenta con 4 piscinas, 3 para adultos y una para niños. Queremos comentarles que para estas vacaciones de Semana Santa estamos esperando que vengan, que se acerquen. El costo de entrada es de 3 dólares para adultos y 1 dólar para niños. Contamos con cabañas para que puedan dejar sus pertenencias. Tenemos la renta de hamacas, de sillas, de casa, para que puedan estar cómodos en el parque acuático. De repente si aburre un rato estarse bañando, pues luego pueden venir a la cancha, echarse un mascón, como decimos, vea. Y de que estamos en espera de nuestros visitantes todos los días. En sus zonas verdes usted encontrará el lugar perfecto para tomarse fotografías o también puede optar por relajarse un momento en las sillas colgantes. Aquí usted también encontrará espacios para cocinar o degustar alimentos ya preparados. Con nuestros colaboradores de acá del parque acuático hemos tratado la manera de mantener la zona verde. Un ambiente bastante fresco. Tenemos árboles bastante mayores, por decirlo así. Tenemos una vegetación bien extraordinariamente bella. Queremos también informarles que contamos con el restaurante. Tenemos abierto ahí para cualquier tipo de comida, bebidas frías y calientes. Así es. Tenemos la opción de que las personas visitantes pueden hacer su comida acá. Pueden traer para preparar acá su carne asada, su sopa de gallina y puede también pedir a domicilio si es que así lo desea. Sin dejar de lado las cómodas hamacas ideales para descansar. Y otra opción que sin duda puede ser muy interesante es que en este lugar se permite acampar. Los días que usted puede visitarlos son los siguientes. Los horarios de atención es de martes a domingo de ocho y media de la mañana a cinco de la tarde. Si hay personas que desean pues venir a acampar aquí por las noches pueden hacerlo. El costo es de cinco dólares por persona, grupos mayores de cuatro o cinco personas. Contamos con tiendas de campaña que también se le rentan y tenemos seguridad las veinticuatro horas. Como Parque Acuático Splash le damos la oportunidad a los emprendedores del municipio a que si quieren venir a comercializar sus productos pueden hacerlos. Así es de que pueden contactarnos para que puedan pues en días festivos venir y comercializar sus productos. La entrada para llegar al Parque Acuático se encuentra en el Boulevard Arturo Gutiérrez y debe recorrer aproximadamente 700 metros desde Instituto Nacional de Nueva Concepción para llegar. Con imágenes de Marcelo Tejada informó para CN Noticias Alexandra Rodríguez.